Hola, mi nombre es Laura Amastal, soy de México y tengo 29 años. Este video lo estoy haciendo para la gloria de Cristo, ya que es un video de testimonio de lo que yo pasé y de lo que he estado sintiendo desde que Dios me ministró a través de este ministerio. Hace como 10 meses yo fui ministrada y liberada por su siervo Mandala, lo cual yo prometí hacer un video de testimonio por razones personales o igual otras cosas no lo había podido hacer y yo le pedí perdón a Dios, pero en esta semana sentí la convicción de hacerlo y sentí la reafirmación todavía porque a mi mamá yo le pedí que me hiciera interpretación de mis lenguas en ese video, solo que Dios me ministró en otras áreas, pero lo que sí me dejó muy claro y lo que fue que me volvió a confirmar que tenía que hacer este video fue lo que me dijo a través de mi mamá, obviamente refiriéndose a Mandala y a este ministerio y esto fue lo que me dijo Dios. Mi hijo no elige, se refiere a Mandala. Yo te elegí, me dijo Jesús a mí, que esa noche habían muchas llamadas, pero que Dios le dijo a Mandala que era yo, que durante mi don de lenguas Jesús estaba a mi lado y me estaba abrazando, por eso se sentía tanto la presencia de Dios y que Mandala podía sentir o no me acuerdo si sentir o ver a Dios, obviamente, ¿verdad? Y mamá sin ver el video porque puso atención al audio le estaba revelando Dios, las expresiones y las emociones de Mandala que coincidieron con el video. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si ustedes tienen alguna duda de que este ministerio no es de Dios, no tengan duda. De todas formas, todos tenemos al Espíritu Santo para preguntarle todas las dudas que tengamos acerca de cada ministerio o de cada persona en Cristo que nos encontremos. ¿Cómo llegué a este ministerio? Bueno, al final les voy a contar la razón. Ahorita solamente quiero enfocarme en mi testimonio en sí, en Mandala y en Noelia, para que ustedes sepan que Cristo va adelante de estos siervos. En ese tiempo estaba casi totalmente alejada de Dios y Dios me direccionó o me dio dirección hacia un video de Noelia que decía en el título, dice Dios, conozcan al enemigo y aprendan guerra espiritual. Ese video iba más dirigido al problema que yo estaba sufriendo. De ahí Dios me puso los otros dos canales que tienen como matrimonio y como con su esposo. Obviamente ahorita ya después de todo este tiempo que he pasado, entiendo ahora sí el propósito que Dios tenía que encontrar a estos siervos de Dios, que era que me diera el don de lenguas y fuera restaurada y sanada de muchas áreas de mi vida. Yo para poder ser o para poder mi llamada ser, para que Dios más bien eligiera, me eligiera a mí para que la llamada fuera recibida, uno tiene que orarle a Dios. Yo le estuve orando y clamando porque mi llamada fuera la elegida, porque como dice Mandala siempre, bueno, o por lo menos ya había escuchado que decía que debemos de orarle a Dios para que nuestra llamada sea la que sea escogida. Y yo me acuerdo que en ese mes yo estuve orando a Dios porque la verdad sí es muy difícil comunicarse con ellos, pero mi fe y mi amor por Dios era más grande. Yo le oraba y le clamaba a Jehová, a mi Dios. Un día me acuerdo que casi entraba mi llamada, pero obviamente no era mi tiempo y me acuerdo que me enojé mucho con Dios. No le dije ninguna ofensa, pero sí me enojé muy fuerte, pero me corrigió Dios. Le pedí perdón. Le dije, Señor, si tú quieres que ellos a través, más bien, si tú quieres a través de ellos hacer algo conmigo, hazlo y si no, ponme en otro lugar o a mi pastor. Entonces puse un corazón dispuesto, un corazón sincero, un corazón con amor y inmediatamente casi a los días entró mi llamada y Mandala me entendió. El cómo me sentí después de esto fue muy diferente, fue una sensación que jamás había sentido. Sentí nuevas fuerzas de seguir adelante, encontré las respuestas que solamente Dios te puede dar. Pensé que todo estaba bien conmigo, pero en fin de cuentas no del todo. Pensé que ya había perdonado, ¿no? Pedí perdón por lo que pensé que no. Y la verdad, cuando estás delante de Dios, no hay nada que puedas ocultar. Todo te lo muestra, todo te lo revela, todo tienes que pedir y ponerte a cuentas, más bien pedir perdón o perdonar y ponerte totalmente, absolutamente a cuentas con Dios. Después también de las lenguas, he sentido, pues me siento más cercana, más bien a Dios. Por decir, después del don de lenguas que recibí a los tres días, recuerdo muy bien que no las había podido practicar porque me entró la duda, precisamente como me dijo este Mandala, que el enemigo me iba a decir que no las tenía, entonces no las pude hablar realmente, pero Dios tomó la oportunidad exacta de que mis hijos se enfermaran para yo orarle en el espíritu y decirle y clamarle. Y nuevamente mis lenguas fluyeron y desde ahí ya no se me ha, ya las he, más bien ya las he podido hablar normal. Recuerdo muy bien esa pequeña experiencia que tengo, es que mis hijos, cuando yo reprendía en lenguas y clamaba en el nombre de Jesús, recuerdo que hacían cosas raras, querían como vomitar, me acuerdo, como que sacar algo y sacaban la lengua así como serpiente, como que raro, y sacaban así las, hacían así las garritas. Y recuerdo muy bien en las liberaciones de Mandala que cosas así pasaban con las personas que era porque se manifestaban cosas. No pude, más bien, pues no estoy apta todavía para eso, pero a través de también de los videos de estos, de estos siervos de Dios, pues he aprendido muchas cosas de guerra espiritual, que yo sé que en un futuro Dios me va a utilizar y me va a ayudar. Lo que sí he podido hacer es liberaciones para mí misma. Me acuerdo que una liberación que me hizo Dios de enfermedad fue de una migraña, que yo sufría de migraña y recuerdo que en mis lenguas y clamando en el nombre de Jesús y diciendo versículos bíblicos, reprendiendo al enemigo me duró una hora de liberación, pero pude sacar todo de esa enfermedad de migraña, era como agua con espuma, así muy asqueroso. De hecho, les quiero poner las fotos, a ver si las encuentro, si las pongo, aunque den un poco de asco. Y me acuerdo que le tomé varias fotos a varias liberaciones que Dios me hizo en donde sacaba espuma blanca porque quería hacer este video, ¿desde cuándo? Pero pues obviamente, pues uno como humanamente pues comete el error de no hacerlo y no comprometerse, pues los eliminé. Pero la otra foto que creo que tengo fue de, me acuerdo que ese día me sentía muy triste, muy deprimida y empecé automáticamente a rechazar en lenguas en el nombre de Jesús y inmediatamente me saqué la espuma blanca. Puedo sentir eso firmemente que cuando reprendo o siento algo extraño a mí, ajeno a mí, un ataque espiritual, normalmente luego, luego lo saco en eructo, en bostezo y en vómito. O sea, acá ya es muy difícil, al menos de que como uno por su terquedad no quiera liberarse o no lo quiera rechazar, pues se queda con eso. Pero normalmente cuando uno se sobrepone y declara la palabra y habla en lenguas, eso sale inmediatamente, es lo que he sentido, esas liberaciones en mí que luego, luego tengo ganas de vomitar normalmente. Es espuma blanca muy, muy asqueroso. Me siento más unida a Dios. He cantado en lenguas, como dice esta Noelia, el Espíritu Santo te va guiando, lo siento en mi corazón y es una experiencia, es una unión con Dios, que aunque no entiendes lo que estás diciendo, es sentir en tu espíritu el amor de Dios y la presencia de Dios que está contigo. Yo digo que hasta al decirte cosas Dios, ¿no? En lo personal. Entonces el video de Noelia, porque muchas personas yo leí que como que no creían, el canto en lenguas es verdad. Yo lo he experimentado y no necesitas, ¿cómo se podría decir? Aprendértelas, sino más bien eso el Espíritu Santo lo va inspirando. No me cuesta tanto trabajo ya pasar tiempo con Dios. A veces, no les voy a mentir, es un poco difícil, pero normalmente ya es más con el corazón. Antes era más con la mente. Me acuerdo que pensaba mucho, hasta me dolía la cabeza, pero ahora ya es más de corazón, es más con amor y no me cuesta tanto trabajo, hasta es como una necesidad que uno tiene. Duermo más tranquila. Ya es muy raro cuando algo se llega a querer manifestar. Puedo dormir más sola, tranquila. A veces cuando mi esposo no se encuentra, puedo dormir sola. Antes no, tenía que tener la luz prendida, la tele prendida, la tele prendida. He entendido cosas que pensé que estaban claras en mí, en la Biblia, en lo que es Dios y que ahora yo sé que no está nada claro. No era nada como yo lo pensaba. Dios se ha comunicado más conmigo a través de la Biblia, a través de sentimientos, a través de... hasta una vez escuché una alabanza en mi oído derecho, que no eran los pensamientos, era algo así como si fuera la canción, como escuchándola desde lejos. Una experiencia muy gratificante y muy sobrenatural. He entendido el amor de Dios. Antes yo pensaba el amor y la santidad de Dios, pero cuando Dios te lo revela en oración, en clamor, en el espíritu y en verdad, ¡ay! quedas tan sorprendida y tan agobiada. ¿Cómo se puede decir? No sé si se diga agobiada. Quedas tan... tan... ¡ay! impactada de lo que realmente el amor de Dios es, su santidad, y tu sabiduría queda... queda destrozada, ¿no? Lo que tú pensabas que era, ¿no? Y cuando uno piensa, como una vez escuché de una hermana, muchos decimos, Cristo murió por ti y por mí, pero cuando realmente lo piensas, que Cristo murió por ti en lo personal, para salvarte, para redimirte, para encontrarse contigo y hacerte su hija, y hacerte hija de Dios, lo cambia todo. Cuando uno lo piensa de forma personal y lo quiere entender en el espíritu, en tu espíritu, es algo que te deja impactada. He visto como todos ustedes, hermanos, también seguramente se han dado cuenta que hay personas que han querido como que levantarse en contra de Mandala y Noelia. Yo lo único que les puedo decir a esos hermanos que hacen esas cuentas falsas, que no están representando el amor de Cristo, que todos tenemos derecho a opinar, pero sin ofender y hostigar o hasta casi, casi como hacer bullying, como un acoso. Esas personas que están haciendo eso, que no están edificando, pues en mi entender, la sabiduría que Dios me da, pues no son personas de Cristo, porque cuando uno de verdad ve algo que, un ejemplo que no corresponde a Dios, pones tu opinión en base de la Biblia, pero con mucho respeto. Pero de ahí a estar hostigando o a estar queriendo convencer a la demás gente, es como querer hacer la labor que solamente el Espíritu Santo hace, que es el único que convence. Yo les recomiendo a esas personas que, y lo personal para ellos, lo veo en mí misma, que luego yo más bien he visto cosas que yo siento que no son de Dios. Y ni siquiera me atrevo a preguntarle a Dios, porque no es de gran relevancia, ¿no? Pero he tenido, yo tengo en lo personal mucho cuidado de juzgar o de desacreditar cosas de otros siervos, sean o no sean de Dios, porque siempre me ha preocupado eso de que si son de Cristo y yo ya estoy ofendiendo y esto, ay no, no, me vaya a ir, me vaya a castigar Dios, ¿no? Me vaya a reprender fuertemente, entonces prefiero callarme y no juzgar, ¿no? Y mejor orar por esa persona o por ese ministerio que no es de Dios, ¿no? Que Dios lo destruya o algo, o que haga algo. Pero de ahí a hacer lo que estas personas están haciendo es mucho pecado. Y yo les recomiendo a esas personas que mejor no juzguen, mejor oren. Si este ministerio ellos sienten que no es de Dios, mejor orar para que las personas pues ya no sigamos el canal, un ejemplo, ¿no? Y en vez de estar acosando. Una de las virtudes que Dios, como les dije, o no sé si les dije en el principio del video, es que Dios siempre me ha dado esa sabiduría de cuestionarme todo. Entonces, yo antes de llegar a ya sumergirme más en este, en el canal de Mandala y Noelia, yo siempre, siempre voy con mis ojos en Cristo y si hay algo que dicen ellos que no entiendo o de las enseñanzas de Mandala principalmente que es, como he subido más videos de enseñanza, todo se lo pregunto a Cristo. Por decirlo de los diezmos, yo se lo pregunté a Dios. O sea, yo en lo personal, yo tengo una relación con Dios. Ellos son siervos de Dios, pero debemos, por eso tenemos a Dios mismo como maestro para que nos enseñe. Les voy a hablar un poquito de mí. Dios me encontró a mí primero de toda mi casa. Cristo no me encontró de una manera tan fuerte. Le doy muchas gracias. Humanamente pensaba que estaba bien y feliz, entre comillas, pero sabemos que si no estamos en Cristo no hay plenitud de vida. Yo quería comprar un disco de una persona secular, de un artista secular que de inmediatamente quise comprar el disco, pero Dios me empezó a mandar videos acerca del satanismo en la música. Algo que me sorprendió mucho y me impactó porque cambió totalmente mi realidad. Es como si mis ojos, precisamente como dice la Biblia, y la verdad los hará libres y mis ojos fueron abiertos por primera vez. Y desde ahí vi toda la simbología y toda la porquería que hace el satanismo y todo eso. Y fue desde ahí como comencé a creer en Cristo. Me entregué a Cristo. Me impactó mucho. Me acuerdo que como yo, uno de mis debilidades, lo voy a declarar que era, mis debilidades, era el temor. Y me acuerdo que quedé tan sugestionada esa noche con los simbolismos y todo eso, que no pude dormir hasta escalofrío. Sentía, hasta sentía que me veían. Fue una noche muy terrible. Y recuerdo que ya a partir de ese día veía las noticias, veía todo eso, todo me lo cuestionaba, todo lo dudaba. Sentía tristeza, sentía que todo era mentira y que todo era una decepción de mundos. Y de por sí era una decepción. Ahora con todo esto era una decepción total. Le doy gracias a mi Señor Jesús que me rescató y abrió mis ojos. Después ya me había unido con mi esposo, que es cristiano, y que precisamente Dios me dijo que me unió con mi esposo para que yo lo conociera. Mi esposo, supongo que no recuerdo muy bien, pero me evangelizó. Su familia, estoy totalmente agradecida con Dios porque son cristianos y ellos, gracias a ellos, a través de ellos, me he acercado más a Cristo en la congregación donde estoy. Me siento muy bendecida. Como les dije en un principio, una de las razones por las que Dios me dio dirección hacia este ministerio fue porque en el 2017 yo tuve una experiencia no agradable con una manifestación demoníaca. Me acuerdo que ese día yo estaba sola, fue en marzo del 2017, y comencé bañando a mi bebé a reprender y a rechazar toda maldición generacional sobre él. Y recuerdo muy bien que en cuanto pasaba eso, cuando estaba reprendiendo empezaron a simbrar las ventanas, las escaleras, como si fuera un terremoto, pero nada más en esas áreas de la casa. A partir de ese momento, la verdad, me sentí tan débil y tan pequeña que quedé impactada porque nunca se me había manifestado algo así tan de cerca. Me acuerdo que quedé helada, se me bajó el alma hasta los pies, no sé, sentía que hasta me salía. Salí corriendo de la casa y me acuerdo que desde ese día mi vida fue diferente porque humanamente, en el error humano en el cual caemos, pues me decepcioné mucho de Dios y dije, ¿por qué me pasó esto orando en el nombre de Jesús y haciendo algo para Dios? ¿Por qué Dios me desprotegió? ¿Por qué Dios permitió que pasara algo? Me sentí totalmente desprotegida porque dije, no puedo creer que esto me haya pasado en oración. ¿Qué garantía tengo de que no me vuelva a pasar algo más? ¿Por qué Dios más que nada lo permitió? Y ahora entiendo el propósito por el cual, en parte, dejó que me pasara eso. Si no hubiera pasado eso, nunca, nunca, nunca de los nunca hubiera conocido, yo creo, más de cerca a Mandala y a Noelia como siervos de Dios. O sea, no, igual a lo mejor en un, si los hubiera conocido después, pero en este, en estos, en estos contenidos que ellos suben, me siento bendecida, me siento fortalecida en el espíritu, son buenas enseñanzas y es lo que necesitamos en estos tiempos buenos siervos de Dios. Entonces, recuerdo muy bien que en ese tiempo, la verdad, me alejé mucho de Dios. Tanto, tanto fue mi alejamiento que en cuanto pensaba en hincarme a orar o leer la Biblia, ya sentía que se me iba a caer un vaso, que alguien me iba a hablar, que alguien me estaba viendo. Entonces, este, todo ese año recuerdo muy bien, casi año y tres meses, para nada, es más, por más que recuerdo, creo que ni le daba gracias a Dios por el día, hasta que Dios se compadeció de mí y por otras causas ajenas a mí, vino un pastor, su esposa y una sobrina de ellos que tenían don de, de, de revelación, un ministerio de liberación y vinieron a la casa a orar por la casa de los cuales salieron demonios y espíritus. Uno fue de, uno fue de muerte, otro fue de contienda y otro fue de temor, que era, yo creo que estaba tomando fuerza la casa porque yo no, yo no, nada más tenía temor, sino algunas personas de la casa. Y una señora, bueno, más bien la esposa del pastor que tenía también dones, ella fue la que se percató que luego los espíritus se manifiestan, ¿no?, en las paredes y de hecho ahí tengo una foto, me parece, de cómo estaban plasmados estos demonios. Y a partir de esa liberación y esa palabra que me dieron de parte de mi Señor Jesús, lo cual estoy agradecida con mi Dios tanto, fue lo que me dio nuevas fuerzas para acercarme a Dios otra vez. Y comencé de poco a poco a agradecerle por cada día, no me, perdón, no me hincaba, pero ya comenzaba a orar. Y gracias a que Dios me levantó y nuevamente volví a aclamarle que me ayudara, fue cuando me mandó a Noelia y a Mandala. Entonces, les podría decir yo que humanamente uno piensa que no necesita nada, que es feliz, que es pleno. Lo único que yo les puedo decir es que en esa felicidad o en esa vida sin problemas, porque muchas veces nuestros problemas los comparamos con muerte, enfermedad y que si no tenemos eso estamos bien, que en parte sí, pero no en tu vida todo está bien. Porque si Cristo no está contigo, no te va a poder revelar lo que hay más allá de lo que sientes. Hay muchas cosas adentro de tu corazón que están muy, como muy profundas, que solamente Dios los saca a flote y hace que lo recuerdes. Todo lo que te hicieron o también lo que has hecho y que tú pensabas que era pequeñito, pero ante Dios cada pecado es tan grande. Le pido mucho a Dios que bendiga la vida de Mandala y de Noelia, porque de verdad necesitamos más siervos de Cristo entregados, dedicados a su ministerio, que la verdad son una bendición para estos tiempos. Y por eso puse la imagen del principio, que es por sus frutos los conoceréis, porque ciertamente o por lo menos yo, por los frutos que ellos han dado en mi vida, ha sido de acercarme más a Cristo y más de bendición. Así que yo, mis oraciones más bien están con ellos y con su familia. Bueno, este fue mi testimonio. Fue muy pequeño porque no quiero agregar muchas cosas. Quería más que nada expresar lo que sentí después de mi ministración de Dios y de que también este ministerio es de Cristo. Decirles que no tengan miedo, que sean valientes, que no dejen de clamar y de pedirle a Dios que sea Él el que elija su llamada. Y va a ser en el momento, en el momento indicado, no es lo que ustedes creen que debería de ser. Que sigan ustedes orando más que nada para que Dios le diga, mandala, sí, es tu día, es tu tiempo de libertad. Y si no, tal vez te enviará otra persona en tu camino que lo haga. Que Dios los bendiga mucho, a toda la familia en Cristo. Le pido a Dios que esté con ustedes, que los abrace, que les dé fortaleza y que les permita tener la experiencia de sentirlo más cerca y de tener sus lenguas y otros dones que Él puede dar. Amén.